Este episodio número 78 de Hablando Claro Podcast, el podcast cultural más importante de cultura en todo el mundo. Fue muy importante porque regresa este compañero que está aquí, Oki Morales, que nunca había estado en el Hablando Claro con cámara. Nunca había estado con cámara, siempre detrás de cámara. Y pues, para los que vieron ese primer episodio, volvimos un poquito, dimos un update de lo que está pasando, que después nos dio cuenta que es mucho. Hay muchas cosas, sí. Después de todos estos meses, ese fucking podcast que hicimos hace, no sé cuánto fue, nueve meses o diez meses, fue el mes preciso en donde nuestra carrera empezó a coger mucho vuelo por ahí. A coger un buen vuelo. Y fue nítido. Hablamos de muchos otros temas, incluyendo Game of Thrones, si Avengers es mierda. No, no. Consejos para hacer stand-up. Consejos para hacer stand-up. Yo creo que es uno de los mejores episodios que hemos tenido. Otra vez. Si quieres estar ready para el verano, tienes que matricular. Ten Guasap para fitness. Ha, ha, ha. Vive fit. Vive fit. Vive fit. Vive fit. Fit para fitness. Vive fit. Vive fit. Vive fit con Guasap para fitness. Nes, Malcolm Cuadra, te ayudará con un ejercicio especializado, personalizado. Mira a que bote esos chichitos y te pongan, mira, al día. Queremos recordarles también que nosotros vamos a estar los ribadestinos tocando este viernes en Echo Sports Bar. Entiendo que la entrada es gratuita. Así que pueden pasar por ahí. Vamos a estar junto al Guayna. El cumpleaños de Raúl Bota. El picture's birthday. El muchacho del robeteo. Entonces, también el once, que es el sábado, ¿verdad? Viernes y sábado. Vamos a estar en Ahí Bonito. Para celebrar. Junto al Guayna, también. Y es un show bien cabrón. Si nos escuchan desde esa área, vayan. Guayna, Tribu Abrantes, La Secta y Los Rígores de Estinos. ¿Contra? Estamos. Osqui, ¿qué hay por ahí? Oye, este martes, 14 de mayo, comienza, y así va a seguir todos los martes, el Santurce Comedy Club en latido. Yo soy el host. Hay siete comediantes cada noche. Hay comida, hay barra, hay un buen ambiente. Así que date la vuelta. Boletos en PRTicket.com Seguro que yes. Ahora, el episodio está bueno. Te lo recomiendo que lo escuchen hasta el final. Sí, yo tú lo escucho. Bueno. A lo último ya no se parecita. Dimos el top three de... Contro-tribian, cabrón. Controversial. Disfruten este episodio. Bienvenido a este, su podcast cultural favorito, Hablando Claro, con Antonio y Carlos. Y a veces Fernando, hoy no está a veces Fernando, hoy tenemos a Osqui Morales, que es la que hay. Muchas gracias, chicos, por tenerme aquí en Hablando Claro. Osqui había estado en este podcast antes, pero no había estado en los estudios de AM. Bienvenido a AM. A esta nueva etapa del podcast. Esta etapa, aquí es que es. La casa de Hablando Claro. Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, todo muy bien aquí. Disfrutando de una cervecita y de unos cuantos dips que compramos con mi amigo. Oye, ¿qué estuvieron haciendo en el fin de semana? ¿Qué hiciste? Vi Game of Thrones. Vi... ¿La Avenger Live? ¿La Avenger Live también? No, la Avenger... No, la... El pasado, exacto. Este... Tengo mucho ocio, un tiempo. Trabajamos... Un tiempo libre. Trabajamos unas pequeñas canciones que vienen por ahí. Bien cabronas. Y tú, Osqui, ¿qué hiciste el fin de semana antes de empezar? Bueno, yo también fui a ver... O sea, fui a ver... No al cine, pero fui a ver Game of Thrones. Acá hacemos unas amistades. Eh... Y fui a un show. Qué buen inicio, podcast, man. Ah... Empezamos bien... Empezamos bien cabrón. Esto va a estar brutal. Sí, sí. Va bien, va bien. Mira, entonces estuviste viendo a Campoformio. Esta fue la respuesta. Vi a Campoformio, vi a... El Rampante. Y también Los Nervios. Estuvo muy bueno el show. Duro, duro. Campoformio. Estuvo en uno de tus shows, ¿verdad? De... De... No, no. Sí. De los primeros. Sí, mi primer... Bueno, no el primer show yo solo así de stand-up. Pero... El segundo. El segundo fue en el Museo de Arte. Y Campoformio, sí. Ellos son bien manas. Exacto. Los quiero mucho. Son. Si quieren saber más de... Sí, chiquen más de ellos. De todo... No, de Campoformio. Pero también de la historia... De tu historia de cómo empezó este todo el stand-up. En el anterior. Sí, en el episodio. Hablamos todo eso que en verdad estaría en Queer, si lo oyeron, como que realmente no vamos a volver a hacer... Es lo mismo. Es lo mismo. Esto es como que... Como si fueras panas. Como si fuéramos... Vamos a hablar de cosas aquí. ¿Hace cuánto fue eso ya? Esto fue yo creo que hace como un poquito... Menos de un año. Como que... Menos de un año, pero estamos cerca. Fue en verano. Sí. Un poquito antes de que saliera de OT. Ah, claro, claro, claro. Fue de los últimos episodios en... En el apartamento de Carlos Antiguo. Sí, muy bien. Bueno. Y en ese tiempo tú no habías empezado yo creo el latido. No, parece entonces lo del show de latido no había comenzado. Exacto. El Santurce Comedy Club. Sí, empezamos ahora el martes 14 de mayo. Escogimos un break, como quien dice, de temporada. Que nos hacía falta a todos. A mí, a los comediantes. Y también para darle un poquito más de... El open mic más pegado. Sin restarle mérito a otro open mic que hay más o menos trabajando paralelamente. Pero por lo menos el que más... O sea, el que más gente... Este tiene la oportunidad de ir. Y yo creo que el más consistente que hay es este, ¿no? El tuyo. Ahora mismo el show se montó en un buen momento. Como que había una ausencia de shows de open mic. Y más que nada el venue. Porque a mí... Yo creo que una de las razones por la cual cualquier show se puede dar bien. Ya sea de stand-up o de bandas o lo que sea. Tiene mucho que ver con el lugar donde lo estés haciendo. Y yo creo que escogimos un sitio nítido para montar este show. Y al público le ha gustado. A los comediantes que vienen a participar también les ha gustado mucho la experiencia. Así que sí. Hemos tenido... Hemos tenido mucha suerte. Y mucho apoyo. Y pues ahora mismo tenemos un show bastante estable. Que está muy bueno. Y tú como host le metes bien cabrón también. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor, ya aquí ya... Aquí tú puedes comprarla hasta aquí antes de tiempo también, ¿verdad? Sí, el... Asegurir tu boleto. San Turcio Comedy Club es todos los martes en latidos. Que es en la Fernández Junco. En la esquina de la Fernández Junco. Con la whore. Y entonces el show... Ey, ey, ey. No le digas así, no le digas así. Hála, amiga. Comedia puertorriqueña. Es todos los martes. El show comienza a las 9. Los boletos están a la venta en prticket.com. Y nada, bien pompeado para empezar ya el martes que viene. Ya digamos, cogimos un break como de unos dos meses. Y llevaba un rato sin hacer stand-up. Vine a hacer stand-up los otros días por primera vez hace como... Una semana. Llevaba como dos meses sin hacer, yo creo. Pero tú fuiste... Tú estuviste en Dominicana, ¿verdad? Ah, sí. Estuve en República Dominicana. Pero eso más o menos coincide con ese último show. Yo creo que República Dominicana fue de los últimos shows que hice. Aparte de este más reciente. Pero sí, estuve en República Dominicana hace como dos meses. ¿Cómo estuvo eso? República Dominicana estuvo muy cabrón. La escenada de comedia en República Dominicana es, por lo menos en stand-up, y entre gente joven haciendo stand-up, es media nueva. Y aún así... ¿Está más atrasada que aquí? No, yo no diría que la palabra es atrasada, porque en el poco tiempo que llevan, se han establecido ya varios comiantes que le meten. Y tienen un grupito. No está tan popular como acá todavía, pero me imagino que eso va a cambiar bien rápido, o sea, hasta mientras estoy hablando. Porque al lugar donde yo fui a hacer stand-up, yo lo sigo allá en Instagram, y estoy viendo que ahora tienen muchos shows bien corridos, tienen gente y el arte se ve bonito, está moviéndose rápido. Y yo tuve la oportunidad de ver a dos o tres, compartir tarima con dos o tres comiantes dominicanos, y de verdad está cabrón. Hay una ola de gente creativa y bien cool en República Dominicana surgiendo y expresándose con la comedia y otras facetas del arte. ¿Y cómo reaccionan? Digo, no sé si tú ibas a hacer la misma pregunta. No, no, la mía es otra... ¿Cómo reaccionan los dominicanos, el público dominicano, a los chistes que tú trajiste o tú escribiste como para...? Sí, no, no, es verdad... La mía, fíjate, era más o menos parecida. La mía era esto, por si acaso más o menos quieres contar las dos. La mía es, ¿cómo te preparaste para este show internacional? ¿Sabes? Como que literalmente es tu primer show en Latinoamérica, fuera de Puerto Rico, y sabes si la manera de preparar tu chiste fue parecida a la que te preparaste en Puerto Rico, y ahí puedes preguntarle, Carlos, de cómo fue la reacción. Pues, este... Yo de crianza tengo un montón de amistades dominicanas, y los vecinos míos de toda mi vida han sido dominicanos, yo sé que nosotros tenemos un montón de cosas en común en cuanto a cómo nos expresamos, hay unas diferencias, pero realísticamente, o por lo menos yo aposté a que mucho de lo que yo estaba haciendo podía funcionar allá. Y más ahora también, como Puerto Rico está tan pay-out con la música, el género urbano está tan grande en todos lados, que los puertorriqueños se les está entendiendo más en otros países latinoamericanos que a lo mejor no se me hagan mucho. Es un tema que hablamos en el último podcast, de hecho. Sí. Recuerdo, si quieren más a fondo sobre este tema. Vamos a estar haciendo referencia a la género. Todo el episodio nuevo. Es que fue un episodio largo también, de esos episodios. Es de los mejores de los mejores. Fue una buena conversación. Pero mira, yo me fui... O sea, hice algunas cosas nuevas porque tú llegas a República Dominicana y a la patada, comedia está pasando. Estás en otro país y estás viendo otras cosas y los dominicanos son personas bien cómicas en general. A mí me encantó la gente dominicana. Yo nunca había estado en República Dominicana y me molestó como pensar lo fácil que es llegar, lo corto que es el vuelo. Nunca había ido a... Yo nunca había estado en otro país que hablaba español como lenguaje principal. O sea, Latinoamérica. Nunca jamás. Ok. Es bien bonito estar en otro lugar donde se habla el español y sea todo tan parecido pero tan diferente a la vez. Cabrón. Y la respuesta del público fue muy buena. Y de repente estás yendo a ir a los dos países que más cabrón amaban la inglés. Ah, exacto. Para cruzar el charco puro para que eso lo podamos hablar un poquito más adelante. Pero me toca la experiencia de momento de ir a... que es que es otro mundo completamente diferente y en tan poco tiempo... Este año... Estos dos viajes hacíamos entonces parece que es el año que más yo viajaba. Así que pon peadera, ¿no? Igual esto... Y me alegra mucho también que en República Dominicana hay una escena bien cabrón de stand-up. Papo, en República Dominicana de aquí a dos años eso va a estar ya bien cabrón. Y que podamos ir para allá, que ellos vengan para acá, que... Claro, y eso es algo que se debe hacer. Carlos Sánchez. Incluso yo quiero... Yo hice una muy buena conexión con los muchachos de allá, con los conviviantes de allá. Y ellos están full en esa actitud de hermano, el Caribe nos tenemos que dar la mano, estamos haciendo lo mismo, somos vecinos, tú sabes. Y esa puerta se tiene que abrir porque en República Dominicana también hay un montón de gente. Y es un mundo bien chulo, loco, y no puedo creer que nunca haya ido. Yo conocí una vez un músico, cuando trabajaba con Misagallo, no voy a decir el nombre. Esto no es tan famoso, pero tampoco es tan desconocido. Y él me dijo que... No sé por qué carajo, después de un jangueo, como que estamos tocando, cuando Misagallo estaba tocando en Vieques, me dijo como que, mira, en verdad, yo me voy, yo acabo de llegar de Dominicana. Estuve tres meses por allá tocando. Y yo digo, sí, cabrón, sabes, como que allá hay espacio para la música. Especialmente si tú querés cantar o tocar algo, o sea, si te traes una propuesta, esto va a diferentes sitios y puedes tocar, puedes hacer un mini tour. O sea, si lo planificaste desde Puerto Rico, llegas allá, los tocas, me dijo que estuvo tres meses. Mira, yo te digo una cosa, de los únicos lugares que yo he viajado, que yo digo, ¿sabes qué? Yo viviría aquí un tiempito, República Americana. Y me cogí de sorpresa. Yo he ido a Europa y a algunos lugares y me gusta y está chulo, pero siempre como que es extraño. ¿A qué zona fuiste? En República Dominicana. En República Dominicana estuve todo el tiempo en Santo Domingo y pasamos a la zona colonial, que es como, te recuerda mucho al viejo San Juan y eso también. Y fui a ver un show de punk. Había un par de bandas punkas. Punk Dominicana. Punk Dominicana, loco. Y cabrón, es como... Es que yo siempre que voy, voy, he ido a Punta Cana dos veces. Y Santo Domingo. Exacto. No me acuerdo, porque fui bien bebé. Pero ir a Punta Cana, no en verdad ir a Punta Cana, porque eso es área súper turística. Tú puedes ir para allá y no ver un dominicano. Sin área turística. Pues yo, yo fui como los 12 años, 11 años a Dominicana, o sea, como a Santo Domingo, perdón. Yo estoy loco por volver, loco por cuadrar a un show allá, o sea, y ya hice los contactos y tengo los panas, ya es una movida que quiero hacer bien pronto, porque me gustó mucho, se sintió bien natural y también se sintió como que por qué no había hecho esto antes, vamos a meterle mano aquí y igual traer a estos chamacos a que le metan en los shows acá también, para que ellos también vayan... Uy, igual Chente, Chente... ¡Salud! Gracias, esto, me voy a limpiar con el muslo de Carlos. ¡Ay, cabrón! Eso fue mucho serio. Es asqueroso, Eri. Perdón. Esto, igual Chente ahora viene, va a hacer creo que una gira ya. No sé si gira, pero... O un show. Entiendo que la gira de Chente, Radicala Fuego Tour, va a ser un show allí. O maybe me equivoco, no sé si es, pero sé que va a montar un show allí. Pero lo importante es que ya se están abriendo esas puertas. Oye, brother, eso va a ser solo positivo, juntarse con... Esas puertas abiertas, buenas noticias para todo el mundo. Igual, mano, estoy súper de acuerdo, mano. Igual mucha gente le está metiendo también, como que poco a poco, por lo menos lo que es el stand-up comedy, ya se puede decir que se tardó un poquito, más que la música, pero ya veo unos pininos de reconstruirse después de María. Claro. Conciente de que María fue súper fatal en cuestión de venues, como que... Me voy hasta a pensar de momento como que qué mierda, me jodí, porque ahora esto no va a volver a pasar, esto no se va a volver a montar. La perdida. Exacto. Fue un... Claro, sí. Fue bien... Full, full. No, y con la pendeja económica también muchos comediantes se fueron. Mucha gente se estaba yendo, muchos negocios, era... Y no había tiempo para cobrar para hacer un show, así que si tú eras comediante, en un momento... Papi, yo me sentí que se iba, se jodió todo. Exacto. Qué bueno que... Y ahora creo que está, por ejemplo, con esto de... Él está yendo súper bien a... A Oscar... A Oscar Navarro. Oscar Navarro. Con lo de Comediatea. Sí, sí, creo que como que revivió con más fuerza. La Comba, Ángel, la Comba va a hacer un show, ahora también... Ah, yo lo vi, qué bueno. Tú sigues con... Sí, cabrón. Vas a hacer un show de él. Qué bueno, qué bueno. Sí, hermano. Y hay par de cositas y son gente que de verdad, de una forma u otra han sido súper fajonas, igual que nosotros. Café Vicente está chévere, me gusta que había salido a ese lugar. Está súper chévere, sí. No hay ido, hermano. Yo fui hace poco... Incluso Oscar Navarro me invitó a participar del show que ellos tienen que estar en de tour, que se llama Comedia Atea. Y fui para allá y le metí. Fue cabrón, me encantó. Para mí me gustó la vibra del sitio, pequeño, íntimo. Como una sala pequeña, con qué sé yo, ciertas personas, pero lo único que hay es el stand-up. Eso sí, sí. No vas a tener un televisor prendido en ninguna esquina. No, eso está cool, sí, sí. Incontrolable. Para mí eso es una de las cosas más importantes que un venue puede tener, especialmente para el stand-up. Es que sea la atención que esté dirigida hacia la tarima. Porque tanto como una barra bien grande donde hay mucha gente pidiendo y cosas así, pues todo eso son cosas que te distraen la atención. Sí, hermano. Yo veo muchos dueños de los locales donde se hace stand-up súper inseguros con el show. Como que no, yo tengo el juego y no lo voy a pagar porque viene gente a ver el juego. Cabrón, se supone que confíes 100% en que este show se vale la pena. Si no, no vale la pena. No sea cabrón. No sea cabrón. Hay lugares que me dicen, mira, Osqui, ¿para qué hagas un show aquí? Y yo pienso en el lugar y ese lugar no sirve para eso. Pero hay gente que lo que quiere llenar su negocio y ya. Exacto. Y a veces no hay conciencia como que tú lo que quieres es como que tener un flyer. ¿Te imaginas el flyer? El dueño de mi negocio y Osqui Morales. O, por ejemplo, nos pasa con los Ribera Destino. Pero sabemos que tienen un show que nos invitan y no tienen sonido, no tienen un espacio que ni siquiera cabemos. Y es como que, mira, está chévere y todo, pero no es ni por la cuestión económica. Gracias, pero es que no se va a dar como nosotros queremos. Ustedes van a lucir mal, yo voy a lucir mal. Yo a veces pregunto así como en fotos, mira, si tienen alguna, envíenme fotos de la tarima o del sistema de sonido. Y me han enviado literalmente unas bocinas como de karaoke baratas de esas con el micrófono o con el cable cortito que va directo. Y uno, pues, hermano, uno lo haría. Y yo he hecho shows así, claro. Y todos lo hemos hecho, pero tú quieres que vuelvan a hacerlo, no hagas eso directamente a cualquier dueño de local que lo escuche. Tú quieres que se siga repitiendo. Claro, consigue un equipo bueno porque al fin y al cabo es una inversión que le vas a sacar todo el dinero de vuelta. No está mal ser selectivo a veces. Cuando tú llegas a un punto, especialmente cuando después de cierto tiempo donde tú estás trabajando tu material y lo que te vas descubriendo como artista, pues en ese momento tú puedes tripear con ese tipo de cosas así. Sí, 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 cuando tú estás empezando. Exposición, ajá. Pero cuando tú llegas a ese punto donde ya tú conoces esto, tu voz y conoces cómo es tu acto, pues tú necesitas asegurarte de que ese acto se oiga lo más posible. El sonido es demasiado importante. Esto para el stand-up, como para la música, como para todo performing art. Sí, los comediantes a veces, pues, como quien dice, por ejemplo, comparado con una banda, la tenemos un poco fácil porque no tenemos que chequear al bater o al resto de la percusión, un viento, un montón de cosas. En cuestión, exacto, para mí eso es lo que me encanta de un show. Yo cuando tengo que hacer un show, mira, tiene micrófono, tiene sonido, nos fuimos. Si es algo de viajar, soy yo solo, con a lo mejor alguien que me esté dando la mano. Pero es bien simple, pero por el hecho de que sea simple y que sea una sola persona, no significa que no tienes que ser exigente con cómo va a verse, cómo va a sonar. Y creo que pegan mucho a veces, como que hay comediantes que lo han escuchado y como que están, mira, pues cada vez no se escuchan o tienen un tono de hablar bajito, ¿sabes? Porque hay comediantes que gritan, pues necesitan un sonido que esté algo. Necesitan un sonidista. Pero ya llegado a un nivel, pues necesitas como que alguien que nunca pase. O sea, tú una mierda de show, ¿sabes? Una suerte ha pasado, que te invitan ahí a practicar material, que sigan o ver mic o lo que sea y de repente el show tiene una mierda de sonido, hay feedback, casi no te escuchan y tú dices que... Y es como un mal rato, es como un mal rato. Ajá, exacto. Y a mí, y ese tipo de cosas es importante porque no todo el mundo, por ejemplo, en un show donde se van a parar varios comediantes a presentar, no todo el mundo va a usar el micrófono de la misma manera. O sea, tú puedes ajustar el sonido para cierta manera. Por ejemplo, yo llevo usando micrófono para presentarme ya par de años. Así que yo conozco mi voz, yo sé dónde poner el micrófono. Pero vamos a hacer... Bueno, a mí me gusta hacer stand-up con el micrófono como por acá, bajito. Que yo hablo alto y si quiero que suene más duro me lo pego. Pero de momento el que va después de mí, lo habla con todo pagado y bien alto. Suena duro con cojones y eso incluso hasta puede molestarle. Yo he visto shows, yo he visto buenos comediantes... Puedes joderle la bocina. Yo he visto buenos comediantes que tienen un show difícil porque lo están haciendo bien alto. Y la rutina está buena, pero está bien alto y se escucha bien duro y hasta molesta a la vida. Bien cabrón. Así que hay tantas cosas que uno tiene que averiguar dónde ser exigente y cómo hacer tu show mejor. Coño, ahí está. Carlos, tenemos preguntas... Sí, yo tengo una pregunta aquí. Hablando de stand-up lo voy a hacer ahora. Me pregunta Spielberg Garabat. ¿Cuánto te puede ayudar saber actual para hacer stand-up? Uf, esa es una muy buena pregunta. ¿Cuánto te puede ayudar saber actual para hacer stand-up? El stand-up es un performance y es un performance donde estás tú solo. En tarima, así que... All eyes on you, siempre. Este... One-man show. Tú... Casi como rapial. Exacto. Tu material... Hasta más solo que rapial. Yo a veces pienso que es 50% material, 50% delivery. Tu material puede estar bien bueno, pero tu delivery también es súper importante. Tu tiempo, tu pausa, tu volumen. Son cosas que pueden totalmente cambiar el producto de tu trabajo. Y definitivamente actuación te da un edge. Yo tengo un par de panas actores que nunca habían hecho stand-up, pero por ejemplo con el show que tengo, el Santurce Comedy Club, pues se sienten cómodos porque mi pana dice, bueno, pues yo soy actor, así que yo nunca he hecho stand-up, pero estoy acostumbrado a la tarima, estoy acostumbrado al público. Hay una seguridad ya ante el público. Que eso es una parte bien importante del delivery. Hay muchas personas que podrían ser buenas que no se atreven y no se zumban porque tienen un pánico de estar frente a personas. Los actores, pues, usualmente tienen eso ya bastante mangado porque están acostumbrados a que la gente los esté mirando y que estén criticando su trabajo. Así que cuando ya tú tienes eso curado de espanto, la otra parte, que es un 50%, ¿verdad? La describir. Pues, la describir, pues, la tienes. A veces, a veces, si le metes bien duro a tu confianza, si le metes bien duro a tu confianza, pues, a lo mejor tu material no tiene que ser ni tan bueno. Es cuestión de compensar. Igual, yo creo que siempre te va a ayudar coger una clase de actuación, por ejemplo, no va a ser malo para tu stand-up necesariamente por la cuestión de que actuar también es conocerte a ti mismo. Es lo mismo que el stand-up. Tienes que ser, bueno, la mayoría de las veces lo más sincero posible y que la gente vea transparencia en ti, que parezca que tú lo estás contando de todo a unos amigos. Este, y para eso necesitas conocerte y una clase de actuación, yo creo que más o menos se va a ayudar. Te ayuda con eso, sí. Es como una, es eso, para mí la confianza en muchos aspectos de la vida es muy importante y no es diferente en el ambiente del stand-up. Ahora, también se da el caso, raro, ¿verdad? Porque creo que tiene en conclusión una pregunta de, ¿cómo caso se llama esto? De Spielberg Garabat. Spielberg Garabat. Esto es una persona que se le envió la pregunta por Instagram. Sí, la escriben por Instagram. O sea, el caso también de que, a pesar de que tener el clase de actuación te da ventaja, que creo que te da ventaja para todo, o sea, por ejemplo, tengo familiares abogados, que yo digo, mira, en verdad, una clase de teatro te puede dar una ventaja cabrona. ¿Qué? ¿Entiendes? Ahí sí que sí. Entonces, para estudiar leyes tú necesitas un bachillerato, tú puedes hacer un bachillerato en drama, y te vas para ahí, te pones las leyes. Cómodamente. Por eso, la persona que le estoy pensando, este familiar mío que estoy pensando, su bachillerato fue intersimilar en Humanidades y cogió muchas clases de teatro. De hecho, cumplió este, cumplió hace poco. Felicidades. Felicidades. A ti, Timari. Mi mai. Felicidades. Felicidades. Pero, o sea, esto, y a lo que voy, es que esto siempre me hablaba de eso, de cuán importante fue la clase de teatro para ser abogado. No para saber mentir, ni para saber esto, sino para saber presentarte bien y saber expresarte ante una corte y no tener ese miedo a la tarima. Así que, si actuación es una de ellas, bienvenida sea, y va a ser muy beneficiante. Beneficiante. Beneficioso. La contestación es, bueno, ¿verdad la pregunta era cuánto te puede ayudar? Yo diría que... Y te puede ayudar mucho. Y te puede ayudar mucho. No es la clave. ¿Saben qué podemos hacer? No es la clave. Yo conozco un montón de gente súper tímida que se para hacer stand-up de una manera súper tímidamente que no tiene mucha experiencia con público y le mete cabrón. Voy a llamar a un parado mío actor para hacerle esta pregunta por speaker. Perfecto. Vamos a ver si conocemos a ese. Vamos a ver si contesta. ¿Alguien? ¿Qué amigo es? Un amigo de nosotros. Se llama Avese Fernando. Avese Fernando. Vamos a ver si contesta. Avese Fernando está rato. Vamos a ver si está pegado el teléfono. Posiblemente. Si no... Fernan, ¿estaban hablando claro, directo? ¡Ave María! ¿Ese es Fernando? Está Oski Morales también. Oye, estoy muy bien. ¿Y tú, Fernando? Fernando, te arraso. Te quiero mucho. Bueno escucharte. Bueno, papá. Mira, que nos pregunta aquí Spielberg Garabat que cuánto puede ayudar a saber actuar para hacer stand-up. Entonces, pues, queríamos hablar con nuestro confidente en cuestiones de actorales para que nos contestara esa pregunta. Repite la pregunta. ¿Cuánto te puede ayudar a saber actuar para hacer stand-up? Yo creo que hay una cuestión de control y dominio del cuerpo y de la voz, que yo creo que lo puedes utilizar a tu favor. Por igual, depende del estilo de stand-up, porque hay stand-up comedians que son muchísimo más triónicos. Por lo tanto, tiene sentido que tengan ese entrenamiento. viceversa, no sé si el stand-up va a ayudar a la actuación. Me imagino que sí, pero casi no sabría decirte. Pero yo creo que eso tiene sentido, ¿no? Sí, mano. ¿Estamos? Estamos de acuerdo, entonces. Estamos todos de acuerdo. El panel de Hablando Claro. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias a veces, Fernando. De nada, a mí. Pátenla bien. Vaya a ser carajo. Qué bueno, mira, está apetito. Siempre tan agradable, mano. Sí, sí. Cogí el teléfono de la primera. Estaba pendiente. Sí. Sí, que ahora sí es Spielberg Garabat. Creo que llegamos a una conclusión. Sí. Te puedo ayudar. Te puedo ayudar. Más allá, que te atrevas. Mira, tengo una pregunta. Me gustaría hacerla antes de los deportes. Esto es sencillo, medio controversial. Me pregunta Calvaro Díaz. Me pregunta Avengers Endgame o Game of Thrones Final Season. Carlos. Game of Thrones Final Season un millón de veces. Un millón de veces. ¿No te ha gustado Avengers? Estoy de acuerdo, pero no creo que un millón de veces. Pero tú vas a decir una cosa. Las películas de superhéroes, ahí me gustan. Pero yo creo que mientras más superhéroes meten en la misma película, más se siente como un vómito de venta de box office. Y se pierde como que la cosa. A mí me gusta cuando las películas tienen, por ejemplo, la de Spider-Man o la de uno específicamente. Pero esto de Avengers, como que se ve que, pues, es una máquina. ¿Eres fan de los cómics? Perdóname. ¿Tú leías los cómics o...? No, no leía los cómics. Pero es obvio que iban a saberlo. Sí, le iban a saberlo. Es como la de Justice League, algo que existe y lo van a hacer. Sí, sí. Es un cómic, entiendo. Pero, claro, es verdad, yo a lo mejor estoy siendo tan fan, pero sí he seguido las películas. No, claro, y cada uno, yo tampoco he leído, no leí los cómics, pero igual cada uno tiene su opinión. Yo tampoco, pero entiendo por qué la hacen, porque es parte del... Porque va a ser billones de dólares. Yo, exacto. Y empezaron desde el principio. Yo lo que creo es que fue una buena manera de ganar un billón de dólares. La manera más fácil. Están rompiendo todos los record. Van a romperlo completo. Y, claro, y súper bien. En ese sentido, pues, lo entiendo. Pero en cuestión de que si fui y me disfruté la película totalmente, no sé, pienso que la comedia está un poco... Vuelve a dar el record, no te preocupes. Es producción, continúa. Chimo. Chimo, chimo. Este, pienso que se me fue el hilo. No, esto, la comedia, la comedia, lo de todo, lo de... By the way, esto, spoilers, corillo. Sabé la cara para ver el game. No, pero creo que Marvel como que se dio cuenta que había un hook bien bueno con la comedia y lo empezaron a explorar hace par de películas atrás. Y ha llegado un punto que es como chiste, tras chiste, tras chiste entre los personajes. Y, no sé, no me siento tan engaged como cuando estoy viendo una serie como Game of Thrones, que creo que el libreto está mucho más ponchado. Hay muchos personajes súper importantes también, pero creo que todos tienen como que un rol bien clave. Y para mí que en Avengers como que se pierde eso un poco y me aburre. Entonces estoy de momento tres horas ahí, siento que estoy viendo la misma escena repetida. Yo creo que aquí en mi humilde opinión, las dos son increíbles lo que están haciendo. Y no necesariamente, no solamente a la calidad, porque son dos tipos de series o películas totalmente distintas. ¿La otra primero que nada o no es...? Solo una, debes escoger una. Ya, ok, que yo creo que Monstrous. Quiero irme a indagar un poco más. Los dos llevan años, más de ocho años, ¿verdad? Y Monstrous lleva ocho seasons. ¿Diez años? Diez años. Y Avengers, no sé desde cuándo empezó el universo como tal, pero como para el 2007, 2008. Lo que está dentro de esto de Avengers. Bueno, ¿cuándo empezó Iron Man? Y son... 2008, yo creo que fue 2008. Que también creo que son públicos diferentes. Sí. Sí, porque son dos cosas distintas. Esa especie está hecha, es un público más... Es diseñado como que más sencillo, más para que le guste a todo el mundo, más fácil. Pero que igual es súper difícil mantener los actores siendo los personajes que son durante diez años. Desarrollar todos estos side characters que salieron en las dos series. Y que tengan un final y que, en fin, todo salga bien. Porque no se te murió ningún actor. Digo, no sé cómo Game of Thrones se le está yendo. Porque yo no he visto... No, pero en ambas mueren. Chicos, sí, sí, pero los actores. Los que hacen, los que personifican a los tipos. Como que no lo perdiste y tuviste que cambiarlo. No. Por ejemplo, un Dumbledore se murió en Harry Potter. Sí, sí. No, no, no. En Game of Thrones solamente pasó con un personaje, si no me equivoco. Se murió uno de los súper viejos. Pero en Game of Thrones también han cambiado personajes. Como que simplemente los cambiaron. No, pero por eso cambia el de... Pero no ha pasado tanto. Ha pasado como una vez. On the Mountain. Y con el de... Y con el que era el sicario de Daenerys. ¿Te acuerdas? Que cuando apareció... Ah, exactamente. Sí, 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 sí. En Troy y ahora es como un balbú. Eso también. De repente volvió... En un season era como Brad Pitt en Troy y después volvió como que fue... Entró la Yuppie. Como que es más flaco y con un poquito de balba. Como que... Game of Thrones me gusta... Yo lo vi en la factoría ahí trabajando como que... Digo otra vez, estoy jodiendo como que... Me gusta más Game of Thrones. A mí... ¿Qué tú escoges? Yo escojo Game of Thrones. Las dos están súper duras, pero Avengers es para... Tiene un mercado también infantil. El cual abarca... En la cual no puede meterse en un montón de temáticas. Esa es otra cosa, exacto. Los niños ni siquiera pueden ver Game of Thrones. No pueden, no. Eso es todo lo que... Cuando empezó Iron Man y nosotros estábamos... Teníamos como 12 años, 13 años, algo así. Cuando empezó esto de Avengers, en verdad uno ve a todos esos personajes... Y cuando vi Avengers, no lloré porque no es tan buena para eso. Pero sí sentí bien cabrón en todos los feels de todos los personajes. Porque lo hicieron bien, en mi opinión. Sí, 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 está bien. Y Game of Thrones, pues no puedo elegirlo porque no la he visto todas las temporadas. No, no. Pues yo digo, pero... Por lo tanto, no puedo... No sería hipócrita de mí. Yo que la he visto toda... Igual yo tampoco la he visto toda la de Avengers, pero pienso que he visto suficiente de Marvel. Como para decir que en verdad, obviamente, Game of Thrones, al ser una serie también, tiene más espacio para mejores tipos de guiones y mejores desarrollos de personajes, como siempre. Obviamente en una serie se va a desarrollar mucho mejor un personaje que lo tiene ahí, que es una película que solamente lo tiene... Yo he estado recientemente buleando Avengers en mi Facebook. Pero en verdad, aunque en verdad no me gustó mucho la película, lo estoy haciendo más como la gente. Es tan fácil provocar a la gente que juega una película como Avengers. Yo pongo en mi Facebook, Avengers es una mierda de película. Ese es el caso. Y se forma... Y llegan 700 comentarios. Y la gente se dice, Dios mío. Y alguien me dice, no, por esto, es una mierda. Esa es mi contestación. Y se ponen peor. Coño, vamos a ponerle este episodio, Avengers es una mierda. Con Oki Morales. Ese es el nombre. Ese es el nombre. Dale, dale, yo estoy de acuerdo. Avengers es una mierda lo que pone aquí, Avengers es una mierda con Oki Morales. Hacho, pero igual sigue. Hecho realidad. No, eso está cool. Las redes funcionan para eso también. Hay mucha gente que no entiende cuando una persona de repente pone algo para buscar bulla. Claro, en las redes es todo como información, como desinformación. Te puedes tripear con la gente y la gente lo coge en serio. Y yo me lo gozo. Claro, yo pienso que depende de quién tú, quién sabe la referencia. O sea, si estamos hablando de Oki Morales, un comediante en Facebook. Claro, claro. O sea, que no fue que tú dijiste, pues mira, no, no, cosas están en serio. Pero si de repente viene el boot, o el boot crew, o esto, uno de estos. Oye, eres una mierda. Exacto. No, o qué sé yo. Diablo, con ganas de armón blanco. Diablo, chicos. Tata Charbonnier, con ganas de armón blanco. Un titillo. Pero nada. Mira, esto. Pero pues sí, pues. Deporte. Sí, ¿quién viene hoy? Yo no sé quién. En el área de los deportes hoy tenemos a alguien bien singular. La primera vez que viene, yo creo, ¿verdad? Sí, sí. La primera vez que viene hoy a dar los deportes, nuestro analista deportivo, otra leyenda más. René Pérez, el que todo lo dice con la E. Al primo de C, ¿qué es el que no? Primo de Orozco Hermoso. Este gozo de Orozco, cabrón. Se está quedando con el podcast, ¿verdad? El cabrón. ¿Quién viene para acá? René Pérez, el tipo que dice todo con la E. Haciendo los deportes. Diablo. Vamos a verlo. Gracias, Carlos E. Entene en las deportes. Trump, quien se dé, me diga, dile la verdad, el que afecta a Tiger West por su carrera. El man de Terén, aunque he consultado de merecen por debits. Con que 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 golf en su orden se do. Decesando al oscuro, tiene que derrelo, que se blanca y ver que está en el deporte. Estaba vencido por primera vez en un equipo que pende la lega profesional. Estaba vencido. Ese beso tiene la residencia del presidente Trump y el presidente de la gente. Seguimos cuidando el Pizkis. Mano, me gusta, me gusta el tipo. Tiene lo suyo también. No, ya. No te gusta? René Pérez. Bueno. No, me gusta René Pérez, recién te gustó Calle 13. ¿Cuál René Pérez, exacto? Este no te gusta. No, este no me gusta mucho. Pobre bicho. Un poquito anoín. Sí, mano. De verdad. Un poquito anoín. Su voz, un poquito. No, no vuelvas nunca, Carlos. De verdad. Estoy pensando en mandarte pa'l cara. De verdad. Es que Carlos es el que... Determina la letra. No. Carlos determina quién va a venir a hacer los deportes. Y los llamas, qué sé yo. Yo no sé, me dice, yo me entero casi siempre de aquí. En el momento, ¿verdad? Y me tiene bien encojonado ya, como que pa' la gente de acá ha venido ha sido bien mierda. Pues, mano. René Pérez. Ese René... Extraña al tipo que aguanta una cachada. Pronto vendrá el tipo que... Tiene más preguntas. Tiene más preguntas. Tengo varias preguntas, mano. ¿Qué piensan del vaso de Starbucks en el episodio de Game of Thrones? ¿Qué diablos pasan ahí? Yo tengo algo que decir. ¿Product placement? No, 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 no. Ni pa'l carajo. Tumba, tumba. Mira, mano. Peor product placement del mundo. Exacto. No, no. Esto es algo bien simple, bien sencillo, bien humano, bien real. Para todos los que han trabajado alguna filmación alguna vez, ya sea como talento o como asistente de producción, departamento de arte, todos los departamentos que están envueltos en el cine, están acostumbrados a trabajar horas bien largas y a veces tú estás en un set por un cojón de horas, tienes a todo el mundo cansado, todo el mundo pendiente de tantas cosas, hay tres cámaras corriendo a la vez. Mira, el vaso que se lo estaba tomando a lo mejor uno de los actores se quedó ahí y ni se acordó, estaban tan envueltos en otra cosa que no solamente pasó por el departamento de arte que lo vio ahí puesto y no hizo nada, sino que hasta la gente que lo está editando después, que está pendiente a los colores y todo eso, lo ignoran y lo dejan ahí porque de momento parece otro vaso en la mesa. ¿En qué momento fue? Uno de los editores que la venganza hace encojonos y dice, es que me voy a dar el vaso ahí. No creo, no creo, ¿verdad? Porque no meterían su crédito. Claro, claro. Pero si pusieran el vaso, pues no podían haber muchos tiros de ese. Lo que pasa es que el tiro donde sale el vaso, el vaso en verdad está medio pequeño y está pequeño de tal nivel, está en una mesa celebrando una comida. Hay vasos, lo que pasa es que los vasos que hay pues son como de madera o es un cuerno y de momento hay un vasito de café familiar. Pero de Starbucks es de Starbucks. Sí, parece que tiene como, nunca se nota en detalle porque no hay un close-up, porque obviamente se darían cuenta. Está de lejos, parece un vaso de Starbucks y creo que se corroboró que era de Starbucks. Pero la cosa es que está fuera de foco, está lejos. El corillo de Starbucks está como que... Eso es lo mejor que le ha pasado. Si yo fuese a Starbucks, yo diría, ¿qué toma la reina cuando está cansada? Tú sabes, y lo subo a la imagen y esa es la mejor promoción para Starbucks que tú puedes tener. Ya tiene que estar casi... Eso tiene que estar corriendo. O a lo mejor les dijeron, papi, más vale que no te atreves a subir una foto de nosotros. Y la gente de que mostró un tiene que estar ya quitándolo por el carajo. Y, por ejemplo, en HBO Go, en HBO Go, todo... Yo no puedo creer que haya pasado por tanto. Que salga sin el cabrón vaso. Porque yo necesito la serie sin el vaso. No es que... Ya lo vi, ya va a estar el foto. Un remaster. Que haga un remaster y lo ponga sin el vaso ya. Lo que pasó, porque no es que lo hayan dejado en la mesa. Es que hay trucos para sacarle esas mierdas ya de la pantalla. Claro, pero es que te lo digo. No se dieron cuenta un montón de gente. Editando no se dieron cuenta. Tiene que haber como 100 personas, más de 100 personas que no se dieron cuenta. Exacto, es como una de esas loqueras que pasó. Es crazy. Pero ha pasado, ha pasado en un montón de películas. En un montón de películas que han llegado al cine. Películas gigantescas que tú ves el boom de momento arriba. No sé si fue el George que puso, que salía Gander. Gander que sale con un reloj. Con un Casio, un Rolex seguro. Pero... Pero esa es la cosa que... Estas cosas pasan. Somos todos seres humanos. Bastante milagro que se hace con crear el episodio que se crea. Se cuela un blooper humano ahí de momento. Y después, eso pasa. No pasa siempre. No debería. Yo no me di cuenta viendo el episodio. Exacto. Yo eso... Yo tampoco. Y estoy seguro que yo tampoco. Por eso. Fue un fan que dijo que hace un fucking... Es un chamaco que le da pausa a todas las escenas. A mirar a todas las escenas. Lo mira en cámara lenta, sí. Sí, eso tiene que haber sido alguien ahí. Es un fucking freak. Estaba súper arrebatado y estaba no viendo la serie. Hola, yo soy Antonio Sánchez 455. Y estas son las 55 cosas que me oíste del último episodio de Game of Thrones. Eso pasa, loco. Hay departamentos que se encargan de eso solamente. Yo lo veo, yo lo veo. Lo está imitando, cabrón. Yo lo veo. Hay ciertos departamentos que están pendientes de eso solamente. Como continuidad. Si de momento este estaba aquí y de momento está así y se cambia algo, pues hay gente que está pendiente de eso. Quizás fue por la continuidad. Quizás ya habían grabado un montón con el vaso y hicieron... Mira, bro. Exacto. Hay una gran probabilidad también de que lo hayan visto en edición y no tenían una escena sin el vaso de café. Por eso. Y no iban a volver a viajar a grabar eso. O sea, ya estaba todo el mundo en su casa. Pero ahí es que ya dije que hay maneras de borrarlo, sacarlo de ahí. Ah, pues sí, no, pues no lo notaron ni para el carajo. Ni en edición. Porque en edición lo pudieron haber sacado para la mierda. Esos tipos, efectivamente la gente de HBO y de Game of Thrones podrían quitar eso. Y si Starbucks metió chavo, sobornó, Starbucks sobornó, sobornó a los editores. Y a los productores. Para que ese vasito saliera ahí. Sería la de esto de los más cabrón del mundo. Porque lo único que estamos hablando de eso por un día. Quizás mañana ya te metes a HBO y te suben un episodio... Eso es lo que digo, sin eso. Eso es lo que vamos a ver. Lo que se llama Remaster es que... Va a salir así. Lo cheque, ya no está el vaso. Conseguir el episodio del vaso va a ser bien difícil. Va a tener que como que... Oye, yo tengo una teoría de que los nombres en Starbucks los escriben mal a propósito. Para que todo el mundo suba el post de su vaso con su nombre mal escrito. Ah, verdad. Y eso es público y es gratis. Hijo de puta. Le podemos preguntar a mi hermano. A ver si nos dice. O sea, si a mí tú me dices que tu nombre es Carlos, yo lo escribo mal a propósito. Y como, ¿cómo tú te vas a equivocar con...? Y lo subes y estás haciendo un post de Starbucks gratis. Se te ponen Eduardo. Como nosotros, ahora mismo. Eduardo. Este, cabrón. ¿Quién tú crees que va a terminar siendo... La reina? O el rey? Ok. Pregunta más seria. O sea, ¿quién tú crees que va a terminar... O sea, más seria en cuestión de la gente que ve a Game of Thrones. ¿Quién tú crees que va a terminar sentándose en el Iron Throne? Que es diferente a quien va a terminar siendo el rey. Yo creo que en el Iron Throne... En la capilla. Ya me pusiste la prisión aquí. Tengo que tomar esta decisión aquí. La verdad, la presión. Yo creo que la persona que le va a tocar sentarse ahí va a ser... A... A... A Sansa. Estaba... Sí, pues. Yo creo que va a ser a Sansa. Yo creo que hay grandes posibilidades. Yo creo que Daenerys va a morir. Yo creo que Cersei va a morir. Yo creo que la opción que va a quedar va a ser Sansa. Daenerys va a morir. Yo creo que Daenerys va a morir. Uf. Dijo que aquí, antes de los últimos dos episodios. Imagínate que pase. Está, corillo. Si no, es un Kif con yo haciendo esto. Que moro, que moro, que moro. Imagínate que pase. Este, yo... A mí me gustaría que... Que fuera... Que fuera... Boromil. Boromil. Que va a ser dos años después. O tres años después. Eso nunca ha pasado en Game of Thrones. Para que lo sepas. Para pasar. Podría pasar. Y ustedes nunca han dicho como que... Nunca haya pasado en Harry Potter y pasó en el último. Es más, tengo un dato para la gente. En Game of Thrones dice mucho un Fortnite. Ah, dicen como que, ah, eso... It could take a Fortnite. ¿Qué significa un Fortnite? ¿Qué? Dos semanas. Pues son Fortnite de 14, de 14 nights. Fortnite son 14. Ah, y ahora, mira a toda la gente que se enteró. Todo el mundo está sabiendo ahora mismo. Todo el mundo está... Todo el mundo sabe ahora... Todo el mundo está... ¿Qué significa el jueguito ese? Ah... ¿Qué se va? Carlos, ¿quién tú crees que va a terminar sentado en Iron Throne? Carlos, Carlos solamente ha visto este season. Y uno que otro episodio de los... Uf, pues tú sí que vas a saber. Y los The Rings, así que... Yo creo que Aragón. Y todo lo demás. Aragón va a terminar siendo el heredero. Digo, Jon Snow. Jon Snow. Carlos le dice Aragón a Jon Snow. ¿Es que se parece el nombre? Él dijo, perdón, me equivoqué, pero es la misma persona. Aragón. ¿Verdad? Le dicen... Le dicen... No, en este episodio... Mira, el que... El que cuando sabe. No, porque en este episodio es que por primera vez se le dice... Se le ha dicho Aragón a Jon Snow. Aragón. 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 No, incluso, te voy a decir otra cosa. Nadie le ha dicho a Jon Snow Aragón. Él lo mencionó... A él se lo... ¿Cómo fue que...? Ah, se lo dice... Sam. Sam le dice, you are Aragón. Pero más nadie... Es más, incluso, en el episodio de ayer... Mencionan el nombre de él... Y sabiendo quién es él... Y le siguen diciendo Jon Snow. Exacto. Lord Varys le dice... And what about the Jon Snow problem? Y ya él sabe que él se llama Aegon Targaryen. Sí, sí, se va a decir no Jon Snow. Así que le siguen diciendo Jon Snow, aunque ya saben. ¿Sabes quién podría ser el rey también? Kendry. Cabrón, lo acaban de hacer Lord y hijo Trueborn de Robert Baratheon, que era el rey. Y Arya le bichó bien duro. Y Arya le bichó bien duro, pero... Arya, caballito, caballito, tú sabes que yo lo que quiero es como que cuando... Arya le dijo, yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente cuando tú llamas te respondes. Exacto, Arya solamente lo que quiere es Mera, cuando yo quiera esto... Pa' tan ganas que tú estés ahí. Ellas se han chichado antes. Chicharon en el episodio que tú no viste, cabrón. Pero chicharon por primera vez. ¿Y ella no es menos de edad, cabrón? No, ella tiene 18. Ella tiene 22. ¿22? La actriz tiene 22. Pero en la serie tienen que tener como 18. Sí, pero en esa serie no importa la edad de chingar. Cuando vi que se besaron a ella, ya diablo. En esa serie empiezan a chingar a los 13. Ajá. ¿Vi en la época o tú crees que también como que...? Claro, yo lo vi. Yo estuve allí. Yo estuve ahí también. A ver, ¿no te acuerdas? Yo creo que nos encontramos allí en la época media vuelta. La gente de todo mundo dice para allá. Así es que era. Mira, pero ellos tienen un calendario y eso y te lo enseñan. Durante la serie. No. Para tú saber qué año, qué época es. Mencionan números de años a veces. Sí, ellos tienen una... Los dragones murieron hace 300 años. Ellos tienen una forma de tiempo, por lo menos en el universo, cuestión de los libros, que se desarrolla pues como antes de Cristo y después de Cristo. Desde el año uno es el año de la conquista de Aegon Targaryen. Cuando el tipo llega, el primer Targaryen llega con los... Bueno, él llega con los dragones y pues coge a... Habían siete reinos que estaban independizados. Y pues él los coge, los conquista todos y se hace... Se hace... Se hace rey de los siete. ¿Tiene el Cristo en la serie? Bueno, un Cristo huele bicho. Porque lo que hace es como un Cristo con Colón. ¿Entiendes? Porque literalmente le dicen... De hecho, ese es el primer Aegon. Aegon el Conquistador. Es el nombre de él. Y se llama La Conquista de Aegon. Así que... Súper bueno. Qué mierda, mano. Cristóbal Colón. Lo mezclamos con esta gente. Como Cristo con Colón. Cristóbal Colón. Perfecto. Oye, lo estuvo súper bien. Cristo Colón. Oye, eso está bueno, mano. Esto... Tenemos más preguntas. Yo creo que tengo otra más. Esta está bien mierda, pero pie sin media. Que es una legendaria de aquí. Me dice... ¿Una qué? Una legendaria hacedora de preguntas. Hacedora. Que hay aquí. Y dice... Si te ofrecen la oportunidad de trabajo más grande de tu vida. Pero si la aceptas, vuelve a revivir a Hernández Colón. ¿La aceptaría? Sí. Sí. Sí, por... ¿Verdad que va a ser ahora? Sí, más a la otra, chau. Qué pregunta fácil de contestar. Como que... La oportunidad más grande de trabajo. Y la consecuencia es que Hernández... Primero que nadie va a saber, ¿verdad? Yo no creo que la gente diga... Oye, la razón por la que... ¿Cómo se revivió? Vamos a despedir. Vamos a despedir a Oki. Es por el tour mundial de Oki y de stand-up. No. Aparentemente eso. Un pacto con el diablo. Alguien de las noticias diciendo... Aparentemente se encuentra la razón por la que revive Hernández Colón. Un comediante puertorriqueño. O Carl Morales. Cabrón. Y River Estino ganan 18 Grammys. Se encuentra la noticia revive Hernández Colón. Y el cabrón. Este... Estuvo chévere. Pues ya, mano. Mano, yo tengo una que hice yo, pero lo estábamos hablando ahorita. Me gustaría hablarlo ahora. Ya que esto... Bueno, igual como que... Te vas fuera de PR. ¿Verdad? Ah, sí, sí. Vas para... Cuéntanos eso. Cuéntanos la vuelta esa de Londres. Vas para... Ok. Pues súper cool. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una marca de whisky. Que me ofreció... Puedes mencionarla aquí, ¿verdad? No hay problema. Sí. Ah, pues... Sí. De hecho, sí te estás así tú. Claro. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Pues la gente de Chiva Regal. La gente de Chiva Regal han sido muy cool conmigo. Me han dado una oportunidad nítida de apoyarme en lo que estoy haciendo. Y como parte de la relación con ellos, pues se hizo un concurso para... El premio era ir a Londres y pues... Gané. Nosotros le caímos. Nosotros estuvimos... Ustedes fueron... Es verdad. Wow, hombre. Sonamos bien random ahí. Hubo una mix de marcas. Yo no sé si ellas se pusieron de acuerdo para hacer eso. Pero de una forma estábamos los rivales de Tino Yoski trabajando con dos marcas diferentes en un mismo sitio. Claro. Era una parranda que íbamos a hacer a tu... El show que tú estabas haciendo y que necesitabas que fuera gente para ganar. Me acuerdo que era como que... Yo le digo a Carlos, mira, Carlos, cabrón, una de las paradas de la parranda que íbamos a hacer... Parece que vamos a ayudar a la Oki a... Va a estar la Oki ahí, ¿no? Que... Oye, te voy a decir entonces que entonces... Pues muchas gracias. Muchas gracias. No, igual toda la gente gracias a ti porque la gente que estaba ahí, que fue de público, estaba por el pari... También fue la pari... Exacto, fue el pari tuyo. Mutuamente. Claro. Hicimos un colama ahí otra vez. La cosa es que me voy este jueves, o sea, después de mañana... Ya cuando sale este podcast, mañana, algo así, si esto sale miércoles... Sí, esto sale miércoles. O jueves... Ah, pues yo... Ya, Oki, ya está... Ah, pues si lo estás viendo el día que salió, yo me voy mañana para Londres. Y voy a estar cinco días en Londres. Bueno, dos días en Londres voy a viajar a Manchester. Parte del viaje es ir a ver Manchester United. Yo nunca he visto un juego de balompié en mi vida profesional. Así que voy a ver un equipo gigantesco jugar, gracias a la marca, VIP, todo incluido. Es una... Estoy muy contento. Qué rico, qué rico. Qué cabrón. Sí. Coño. Va a ser muy bien. Me vuela la mente, cabrón, un poco ahora, esta conversación, porque... La última vez que hicimos el podcast... O sea, éramos panas, pero no... Pero no habíamos pasado todo lo que hemos pasado después de... Sí, sí, verdad. Literalmente estuvimos en una gira juntos. Estuvimos en una gira juntos. Fue un momento bien definitivo, como que antes de ese podcast y a donde estamos ahora para ambos. Sí, y fue el mismo en ese preciso mes. Sí, sí, sí. Posiblemente fue que pasó todo el cambio. Ahí lo que estaba pasando, sí. Yo me recuerdo que yo fui a hacer mi primer show yo solo en Nueva York. Y mientras estoy en Nueva York veo el video de Te Boté. Y yo llamo a Fernando y le estoy felicitando, ¿verdad? Porque fue un palo bien cabrón. Y yo estoy acá con mi show y era como que, mira, loco, esto está pasando toda la vez. Sí, bro. Y me acuerdo todos los shows que tuvimos. Después de eso hicimos... Sí, nosotros hicimos un palo de shows juntos y nos fuimos un tour internacional. Casi íbamos a Miami y a todo eso, pero hay gente huele bicha en este mundo. Hay gente huele bicha en este mundo. Yo no sé cómo carajo Oski consiguió quedarse en Ponce. En una suite, cabrona, en el hotel, ¿sabes? Como que nosotros vamos, el show como que trabústico y pues Oski estaba... En el Ponce Plaza. Exacto. Oski estaba calentando el público, como quien dice, y pues obviamente pues haciendo opening. Yo estaba abriendo el show. Abriendo el show súper hijo de puta, exacto. Como que era súper perfecto, lo habíamos hecho en la respuesta, había funcionado bien cabrón. Era una súper buena dupleta, cabrón. Sí, la dupleta estaba, funcionaba. Y funcionaba bastante bien. Yo nunca había hecho un show frente a un público de pie. Yo le corro a hacerle shows a públicos de pie. Cabrón. Y casi todos los shows que hicimos fueron con públicos de pie y dije, ese no va a funcionar, ese va a funcionar. Eso estuvimos hablando con Chente la vez que estuvimos en el podcast como, cabrón, eso es, usualmente eso es un suicidio. Sí, 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 a hacerle un stand-up para gente de pie. Pero esa noche de trapústico, las primeras dos noches. Yo creo que la dupla que nosotros hicimos funcionaba para eso. Había mucha tensión, había un... Y nosotros fuimos a Ponce. Y usted fue un Ponce, cabrón, no tenía dónde quedarse. Y yo no tenía dónde quedarse. Usted estaba en un cuarto, usted estaba en un cuarto como cuatro por cuarto. Estábamos, ajá. Yo tenía un cuarto y me acuerdo, yo tenía dónde dormir, Corillo, yo tenía dónde dormir. Y un músico, para nosotros, uno de los músicos, el baterista Andy, un saludo, el cabrón dijo que no se iba a quedar, no pagó esta habitación y por lo tanto no tenía dónde quedarse. ¿Qué pasa? Le da con quedarse al final y yo, pues, chilling, está bien, como que duerme un rato. O sea, el cabrón decidió dormir en mi parte de la cama. Cuando yo voy a dormir, no tenía dónde dormir. Entonces, pues, como que salimos y ya era de día. Y estábamos janeando como que creo que David, esto, tú, hechos ya, todos jodidos, ya en la puñeta. Hechos cornetas, ¿pum? Hechiste mucho cornetas, ¿pum? Y me acuerdo que este cabrón me dice como que ha hecho, cabrón, yo. Digo, Dios, qué cabrón, ¿y tú dónde te vas a quedar? Yo, como la llave de... Ahí me dieron el suite más cabrón del hotel. La llave de donde estábamos, tú estabas donde era el cuartito, el cuartito, no, 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 no. Por eso, pero ese fue el cuarto que nos dieron, ese fue el cuarto que nos dieron para, si no me equivoco, para backstage. Donde estaba, que había un balconcito. No, 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 no. Yo entré a tu cuarto, pudimos hacer unas cositas allí. Unos pollitos. Hablando de eso. Ah, Bennett. Bennett, esto, obviamente estamos hablando de pollos medicinales. Esto... ¿Qué viene ahora? Bennett Service nos va a venir a hablar, hoy viene con su poncho. Nos viene a hablar sobre un fact y a recomendar un... Un strain. El manito sobre el mega fact de Banker Delinqued. El fact de hoy viene de un conductor de Uber que me dio pon anoche. Y nada, este tipo supuestamente es profesor y me habló, estábamos hablando de New England. ¿Qué te dijo de New England? Me dijo, nada, que como que los peregrinos trataron de ir a un sitio más caliente, pero se desviaron y quedaron ahí. Casi se mueren del frío. Después pasó lo de San Kevin, como... ¿Qué pasó en San Kevin especialmente? Como que se unieron con los indígenas. Pero él me estaba diciendo que supuestamente eso era para darle pistolas, para ellos matar a otra tribu. Todo era como que súper intercambio de cosas. Historia, corillo. Para que sepan, para que aprendan. Bueno, ¿qué nos recomiendas de strain? Esto es para todas las personas que tienen licencia de cannabis medicinal. Pues el strain, mano, es uno que se llama Harlox. Que, mano, le estoy dando más break al CBD. Para los que no sepan, CBD es como que lo medicinal del cannabis. Que no te... No tiene el químico... Que te arrebata. Exacto. No te arrebata. No te arrebata. Pero... Te ayuda. Digo, sí, tiene cero THC, no te arrebata. Exacto. Puede tener algo THC. Para ese... ¿Cómo se llama? El strain que yo recomiendo se llama Harlox, que tiene un poquito de CBD y un poquito de THC. Junto. Pero hay un buen strain que... Exacto. Algunos solo tienen CBD para la gente que no quiere arrebatarse, pero quiere probar lo medicinal del cannabis. Claro, y para mucha gente que quiere dejar de fumar un cigarrillo, se le está recomendando también. Ah, me fumé un cigarrillo de CBD en este weekend. En Chomaco tenía uno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, súper liviano, bajaba bien. Cogiendo como dos o tres cachas, pensé como, wow, este es el sustituto de los cigarrillos para la gente que se quiere quitar. Como que este es el paso que deberían hacer. Yo entiendo que esa es la que hay. Brutal. Coño. Brutal. Esa es la que hay. Gracias, Beno. Gracias por tu cara. Gracias. No se caigas ahí, cabrón. Toñeto, ¿tienes los clásicos? Mira, esto, no tengo muchos machos que a machos hoy porque... O sea, me la tengo dos. Hay veces, la última semana se dice como cinco. Pero vamos a tirar alguno. Tengo aquí, a ver si puedo leerlo. Elton John Williams Shakespeare versus Frankie J. J. Barea. Una pelea a muerte. Elton John Franklin... Perdón, Elton John Williams Shakespeare versus Frankie J. J. Barea. Frankie J. J. Barea. Voy para allá. Frankie J. J. Barea como dos personas. Esto es uno, esto es un fusion. Es un fusion entre Elton John Williams Shakespeare versus Frankie J. J. Barea. Tienes que coger los nombres y también quizás, si las personalidades son buenas, puedes también creer que es mejor. Ok. ¿Qué es lo que tengo que decidir? ¿Quién, quién haría? Frankie J. J. Barea. Yo también. Duro. Estamos con decisión unánime. Y esto es la última con temática de Game of Thrones. Para que vean que... Trato de mover esto de los machos camachos. Dice... No queremos chota en el área Stark versus... Dale, mami, ponte Sansa Stark. No queremos chota en el área Stark. No queremos chota en el área Stark. ¿Qué bueno está eso? Está bueno, está bueno. Está chévere, hermano. Me entratengo mucho escribiéndolo. Ay, Antonio Sánchez. Mira, pues en esta parte de aquí ya tú has estado las recomendaciones. Nosotros damos una recomendación. Puedes darle una random tuya. Una recomendación. Ah, wow. Yo me recuerdo, yo hice esto. Yo había dicho que le echen té caliente a la bonga. Exactamente. En vez de agua fría. Que fue tremenda recomendación. Lo trataste. Muy bien, muy bien. ¿Qué recomendación tengo? Una película que estés viendo, una serie. Una manera de ver algo. Yo puedo empezar si quieres. Sí, sí, sí. Me da mano. Yo estoy viendo series últimamente de crímenes bien horribles. Que lo vas a seguir recomendando. Seguir recomendando tengo. Esta vez vi The Disappearance of Madeline McCann. Que te la recomendaré ahorita en el carro. Ah, gracias. Y está súper, súper dura, de verdad. Véanla. Se van a quedar pegados. Yo recomiendo que vean Harvey Bergman, Attorney of Law en Hulu. Me di cuenta que estaba ahí. En verdad es una serie que me da mucha risa. Esto la veía de chamaquito. La vi recientemente. Como que, no tan reciente, pero como que hace como un año la vi. Un par de episodios. Y en verdad me da mucha risa. Así que si quieren, comedia random. Ya lo llevo. Está difícil. Si tienes un peo en un lugar público, camínalo. Te lo tiras y empieza a caminar rápido. Y sigue por ahí. Y no pares. Y si suena bien cabrón. Bueno. Ah, bueno. Otra recomendación. Mejor lugar para tirarte peo. Discoteca con música bien alta. Saluda a la gente mientras te tires el peo. Camina por ahí. Tírate el peo. No importa. Nada de esas cuentas. No te quedes parado en el mismo sitio. Más de 10 segundos. No te quedes 5 segundos en el mismo lugar. Tírate el peo. Saluda. Sigue caminándola. Saludando a alguien y tirándote el peo. A la vez. A la misma vez. Aprovecha esa música alta y déjate sentir. Ok, pero tengo una pregunta. Antes de terminar esto. Mala mía, si puedo producción. Si puedo. Esto. Quiero un top 3 y quiero que tú también lo hagas. Y yo puedo hacerlo también. Pero más fácil es que lo haces. Esto, bro. Un top 3 de banda independiente ahora mismo que es la que está jugando. No, obviamente. Los riberales de este y no están descartados porque estamos aquí. Serían medio bandas puertorriqueñas independientes. Un top 3. Por eso mismo la pregunto porque sé que si alguien puede contestarnos esto, eres tú. Un top 3. Yo diría Campo Formio, Las Abejas y Desahuciados. Duro. Carlos. Puñeta de Piloio. Muy bueno. Y el tercero. Está un poco difícil. Tengo parles de esto en la mente, pero me gustó mucho. Pero no sé si cuenta como una banda, pero full. Changomena. Ah, claro, claro. Sí, sí. Me gustó mucho ese concepto. Sí, sí, sí. Él está cabrón. Pero esto es de la indie, indie, indie. Bien indie. No, claro. Estamos hablando de ambiente indie. Ya. Duro. Pues yo me voy con los Olmos, Epilogio y Sebastián Otero de la Polina. Ah, muy bueno. Coño, bueno, Sebastián Otero. Sí, sí. Súper bueno. Y los Olmos, cabrón. Súper brutal. Sí. Me encantan los Olmos también. Estamos. Pues muchas gracias por tenerme. Mi nombre es Oski Morales. Acuérdense del show, el latido. Y el juqueo en Play 96.5. Empecé en la radio. Sí, estoy en la radio ahora. Sí, me voy a escuchar en la radio ahora. Sí, estoy. No, cabrón. Mejor cabrón. Puedes preguntar. Ahora estoy en la radio puertorriqueña. Lo que era antes el juqueo de la mega. Después de 10 años regresó a Puerto Rico como parte de SBS. Y pues Abdiel de Loverboy y Joel el Intruder me invitaron a ser parte del programa. Así que ahora me puedes escuchar a mí. Lunes a viernes de 2 a 7. No estoy todos los días. Yo puedo estar cualquier día. Lunes a viernes de 2 a 7. En 96.5 Play FM. Qué duro. Qué duro. Abdiel de Loverboy. Y Joel el Intruder. Y Joel el Intruder. Y Oski Morales. Sí, ahora va bien. Será que viene ahora? Será que viene ahora? Sí, voy a decir mi nombre así. Bueno, pues. Muchas gracias. Duro. Corillo. Ha sido un episodio bien bonito. Episodio 78 de Hablando Claro Podcast. Y así nosotros nos despedimos con una ráfaga de besos para todos ustedes. Ya, te la vendo. No.